El periodista peruano Jaime Bailey es sin duda la persona con mayor acceso a la información sobre la crisis de Venezuela. El pasado fin de semana reveló un ultimátum que el gobierno de los Estados Unidos le hizo al dictador Maduro. Si no abandona de manera pacífica y voluntaria al poder antes de noviembre, su situación empeorará, sin descartar que se ha capturado a la fuerza. Una amenaza que obliga a recordar el epílogo del sátrapa panameño Manuel Antonio Noriega, sacado del poder a través de una invasión relámpago. Eran otros tiempos y no es muy sensato creer que Estados Unidos, en plenas elecciones presidenciales, se prende una campaña militar en territorio venezolano. Pero la advertencia quedó planteada y habrá que esperar para confirmar las oligas de la notificación de la Casa Holanda. En ese escenario, Maduro solo tiene tres meses para organizar su salida. Se especula con que el recientemente posesionado presidente de Panamá, José Raúl Molino, le ha ofrecido asilo político en su país a la cúpula madurista. Para que una oferta en este sentido tenga futuro, deberá empezar por contar con la bendición de la justicia a los Estados Unidos que busca a Maduro y a sus cómplices para que respondan por delitos que les pueden significar cadena perpetua. ¿El presidente Biden se atreverá a conceder perdón a toda la cúpula del régimen venezolano, como hizo en el caso del testaferro Alex Sack? Una decisión de este conibre tendrá repercusiones en las elecciones presidenciales que tendrá precisamente en el mes de noviembre. También ha trascendido que los gobiernos socialistas de Colombia, Brasil y México están preparando una propuesta con la que pretenden el levantamiento de las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea le han impuesto a Venezuela. Petro y sus colegas están buscando que, a cambio de la liberación de los presos políticos, se le levanten todas las sanciones a Maduro, una jugada peligrosa que se constituye en un salvavidas con un dictador que ha incumplido todos los acuerdos a los que ha llegado con la oposición. No tendrá problemas en decir que sí a todo, y luego retomar su diabólica campaña de asesinatos y persecuciones por los defensores de la libertad en su país. A Petro no le interesa en absoluto que la democracia vuelva a Venezuela. Él es el principal aliado que tiene la dictadura en el continente americano y su papel se concentrará en ayudar a que las cosas sigan igual. Hoy él ayuda a Maduro y cuando llegue el momento el venezolano le devolverá el favor. La solución a la crisis la tienen los militares, a pesar de que el general padrino es el más interesado en mantener a bloqueo al régimen. Si sus rubros continuan obedeciéndole, la dictadura estará a salvo y los venezolanos se tendrán que resignar. Por favor, dejen sus opiniones acerca de esta interesante editorial de los irreverentes. Suscríbete a MG Noticias. Colaboranos con nuestra causa a través de SuperTags. Si te gustó la información de este video, dale like y comparte con tus amistades y conocidos. Y por último, no olvide activar la alarma para recibir las últimas notificaciones. Muchas gracias.